La espalda en cuanto al asesinamiento de mi padre ¿Qué tiempo hace ya? Ya hace entre semana y en verdad no vemos que hacen nada Por eso le hacemos un llamado de manera formal al fiscal que está encargado de este caso Que es Wellington, no sé cómo el apellido Y le hacemos un llamado a todas las instituciones que sean necesarias Para que este caso sea resuelto porque no fue un perro que mataron Fue un padre de familia que dejó muchos hijos en la pantalla Dejó un niño hasta de 7 años Y si soy yo, una mujer adulta que añora a su padre Así mismo a sus hijos que son pequeñitos ¿Qué es que sienten ellos? ¿Cómo fue que sucedió la muerte de tu padre? ¿En qué situación ha sido? Él se encontraba en Guaraguao disfrutando del río este que está ahí Que le llaman La Poza Y dos en una fritura él estaba Y dos tipos en una motocicleta pasaron ¿Qué problema tenía tu padre? Porque hay gente que ha dicho que él tenía situaciones Y fue una venganza ¿Qué decir sobre eso? Sobre eso en verdad no podemos decir mucho Porque en verdad tememos por nuestras vidas ¿Cómo así? No podemos dar más declaraciones acerca de... ¿Por qué temen ustedes por su vida? Porque le están amenazando Eso lo vamos a tratar acá adentro No podemos hablar de eso en la febrera ¿Qué pedirle finalmente entonces a las autoridades? Lo que queremos es que se haga justicia Que se haga justicia Porque no están haciendo nada Llevan tres semanas y no han hecho nada Entonces ¿Quién fue que mató a tu padre? Eso es lo que queremos saber O sea, ¿ustedes no lo saben? No, no sabemos ¿Pero no saben con quién tuvo alguna discusión? Antes del caso Este lo hablamos aquí adentro ¿Cuál es el nombre tuyo? Nicol Bautista ¿Cómo se llamaba Nicol tu papá? Milton Antonio Bautista La otra...